¿Y qué onda amigos de YouTube? Estamos con un nuevo video. ¡Digan hola mis amigos! ¡Hola! No ya, estamos con un nuevo video para el canal, esta vez con la serie Con Amigos. Y se preguntaron, ¿por qué tienes dos corazones de vida? ¡Estúpido! Ah, es que... es que... Sufrimos contratiempos. ¡Oh, un zombie! Como esos, por ejemplo. No, zombie malo, zombie malo, 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 malo. ¡Un azulato! ¡Zombie malo! ¿Dónde está? Ya me van a matar, me van a matar. ¡No me jodas! No, es que no es posible. ¡Lupinacastro! ¡Ay, no puedo! ¡Esperame! ¡Ay, no estoy! ¡Agua, supe! ¡Mamé! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No mames! ¡No son dos contra uno! ¡No! ¡No! ¿Eh, dónde estás? ¡What the fuck! ¡Está de acá! ¡Vamos, sígueme! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Esperame, espérame! Es que me van siguiendo... ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡Sígueme! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya subí la montaña, Lesslie! ¡No, no, 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 no! ¡No subí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Un Andermen no lo veas a los ojos! ¡Te suicidio! ¡Sí! ¡Te mata, digo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no juega! ¡Fuega! ¡Ah, ya no se está nada atacando que adentro! ¡Aaah! ¡El Sandy Chiquito, no! ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo! ¡Ah, no cabe! ¡Ah! ¡Ya entró! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡El ataque mobs! ¡Mmm! 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 ¡Mátalo! ¡Ugh! Es que es en serio... ¡No, no! ¡Empezamos mal! ¡No, no! ¡Me va a matar al Sandy Chiquito! ¡No, es que es en serio! ¡Aaah! 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 ¡Ya vende por muerto! ¡Vamos! ¡Tengo un log! ¡Aparte de que...! ¡No, es que es en serio! ¡Me está atacando su chiquito! ¡Chino! ¡No! ¡No, es que es en serio! ¡No, es que es en serio! ¡Eh, ponganlo en modo, sí! ¡Para que no nos atracen! ¡Sí, verdad! ¡No, no es mala idea! ¡Oh! ¡Un Creeper! ¡Un Creeper! ¡Un Creeper! ¡Uff! ¡Me salve de un Creeper! ¡Eh, por favor! ¡Me están bajando! ¡Aaah! ¡Un Creeper! ¡Un Creeper! ¡Ya! ¡Ya lo puse! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡No me pasa! ¡Un Creeper! ¡Un Creeper! ¡Un Creeper! ¡Un Creeper! ¡No tengo nada! ¡Qué raro! ¡Bien! 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 ¿Estás más chiquito? ¡Ya los vi! ¡Troles divididos para surdos y muerte roto! ¡No! ¡Búscalas tú! ¡Es que sí necesitamos ovejas! ¡Unas nueve ovejas! ¡Bien! los que nos siguen en matemáticas porque nos llevamos tres nomás tanto mi espada natal y los tres de las mías excelente natal y fue tan amable y me puso mis mis cosas aquí me salvaron mis al mundo y caña de pescar también natal y si veo que las tienes te voy a machacar como nunca te he machacado escuchaste ver a ver que voy a matar si no voy a matar hoy pues creo que era cierto creo que era cierto esto es berrinchuda natal y es que es para prevenir para prevenir vamos hasta en... como se dice? vamos a hasta en... perdonar eso caprichosa y berrinchuda vamos a tener que hacer otra caña de pescar todo por esos hijos de su puta madre y eso es por no dejarte que raro un computador agrupalmas por favor estoy aquí cerca no te puedes perder si te encuentro que te doy un zapatinazo nada te perdiste es el propósito natal venga si te encuentro has visto natal? a ver matate natal y porque no? no jaja matate virame agúrcate 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 es que los videos son un poco raros por que no tengo un... un rendimiento a... como de... un rendimiento para el celular muy bien especificado es que el dispositivo no me corre muy bien por los... las aplicaciones que tengo y las aplicaciones son para que ustedes yo hago todo mi esfuerzo para que que los videos salgan mejor en serio vi un comentario de jose mendez Que me dijo Oye Tus videos son un poco raros Pues si son un poco raros pero Los videos salen raros porque Por la cantidad de aplicaciones que tengo No es porque No es porque no quiera Modificarlos y todo Si los modifico y todo si los edito pero Que gano si de como quiera salen con lagmi El momento de grabar Hey tu Natalie vamonos Y tambien un saludo para el Aunque Aunque me arquitectico pero Es un amigo de la secundaria y nada un saludo Ehh También un tico También para Tripitidora Si Tripitidora Tripitidora que Un saludo Es la primera que se suscribió Y Si no ya O sin él No que se ella porque Pues no me dice Tripitidora Sin ella no ha podido Siguir con el canal Y nada un saludo y un brazo Un abrazo muy grande No un tico Y sigamos con la serie Que que íbamos a hacer a animar Capitan según unos cuantos picos Cuantos picos Ay y espero salga bien el video porque a veces me trolean con que tu video no es admitido No es admitido No es un mercado No es un mercado No es todo No es todo pero bueno Esto es malo para la salud pero me quiero envenenar y emborrachar Por qué me salen partículas Malditos bugs que no se reparen Y bien en este capítulo lo que pienso hacer Bueno ya voy 5 minutos desde que comencé el video Pero en este video lo que quiero hacer es que Quiero minar Porque quiero encontrar a Aaron Si quiero encontrar a Aaron ¿Quién es algo de sobra? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ese es mi baúl que estás checando Ahí si tengo mucho, mucho Aaron Bueno mejoraré un poco Y ahí como estás Y quiero, quiero más que nada minar Para que nada Para que no Pues quiero hacer un propósito hoy Bueno hoy era el viernes de un juego raro Pero pues como siempre yo soy un fail Y no cumplo con los horarios necesarios O sea Ya han visto mi página de Facebook Ya saben lo que me refiero Y no la han visto por No, esperas Esperar Me voy a captar un pico una vez No sé ni para qué me captía estos picos Mis pines Mis pines No, me han servido mucho Pero Palos, 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 palos Y no, 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 no Y no, 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 no Y no, 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 no Y no, no, no Y no, no, no Y no, no Y no Y no, no, no Y no, 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 no ¿Qué es? Y no, no, no Carcajadote No, ya tranqui No, cual tranqui Ahora sí pide Te cargo el payaso No, hasta el acnado Si repalar Si repalar Si repalar Ay, creo que se fue Que fue asesinada por alguien Y caí desde muy alto Por favor crafteate lo que te pido No manché Que no mancho No manché Lo vende breve Primero Voy a tirar todas las cosas de piedra De las que no me sirven Ya Voy a tirar todas las cosas de piedra de las que no me sirven Se liberto Ya vamos a ni nada Para nosotros Quiero Lo que si yo Ay 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 Ya Ay 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 Levantó Auxilio Auxilio Lo que provoca Lo que provoca El abuso tecnológico Minecraftero Lo que provoca El abuso Minecraftero No Ya No Salte 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 No Eso nos pasa por hacer bullying No voy a entrar Mmm Ay Salte Salte No Salte No Salte No No puedo salirme y entrar al mismo tiempo Natalia estoy grabando Por favor eso 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 es malo ¿Qué vas a ir por accidente? Ah Bueno no Ahora por accidente no vas a salir en el video Ya Y bien en este Eh Vámonos a mirarlo ya Espérenme Vámonos a mirarlo Uy Oh me dio comezón Mmm Con mi cabello Ay estos ancludos que no se acaban Estos mosquitos que no se acaban Estos mosquitos que no se acaban Se rompió Y Pues nada Ay me están picando mucho los mosquitos Uy Bien Comenta si en tu estado O país Hay mosquitos Hay mosquitos Porque hay Aquí fregan mucho Aquí nos chupan la sangre Nos chupan mucho Son chupacabra Aunque en esta ocasión somos humanos Son chupahumanos . WTF Oh ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va hacer? Ah, antorchas una tonta Vale Como siempre no hoy no quiero hacer más Si hay con antorchas O eso vamos a hacer las antorchas ANTORCHIS Hay que pegar dos tipos de antorchas. Al parecer me falta un vago. Me faltó uno de carrer, unos cuatro de mar. Hay una marxona. No, pues nada, perdón por la calidad de video, pero es que yo no tengo la culpa de que yo salga a grabar los videos y ya saben cómo es mi voz. Tengo 14 años apenas, no se desarrolla bien mi voz. ¿Ya estás viejo? Pero no se desarrolla bien mi voz, no sé por qué. Ya en unos dos años creo que se desarrolla bien. ¿Cómo estás muchachón león de 18 años? Uy, como manches. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Y bien, al parecer Natalie ya no puedo entrar al juego porque, como sabrán, es un pequeño bug que se queda clonada y ya no puede entrar porque sería un clon, creo. Un pequeño clon, un pequeño bug, digo. Un pequeño bug y ya se hizo de noche, no quiero salir porque después me van a despedazar. Oye, ¿por qué tenemos un nuevo pacífico maricao? Me da babas. Solo pusiste, wey. Mira. No hay media. Están los huercos. Eh, bien, bueno, pues esto sería todo. Espero te haya gustado. Ya sabes que puedes comentar aquí. Dale like y aquí estarán mis páginas. Suscríbete y nada. Adiós. 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 Adiós.